Los alumnos de la Escuela Bilingüe Maquilisguad de la Colonia San Benito realizaron su tradicional pastorela. Los peques de kinder se presentaron ante los padres con bonitas coreografías navideñas. Los de preparatoria también danzaron una bonita melodía en inglés. Ahí participó el hijo de nuestro director de noticias, Roberto Junior. Me siento muy feliz por haber participado con mis compañeros. ¿Qué fue lo que hicieron? ¡Bailamos! Hicimos yo, sí, hemos ensayado bastante. Pero no solo hubo espacio para los chiquitines. Los adolescentes también deleitaron al público. Para finalizar, varios jóvenes representaron en escena el nacimiento del niño Jesús. Me siento muy privilegiada porque he tenido el honor de ser la prima de María. Soy Isabel, me siento muy emocionada. Es que en esta escuela bilingüe hay un derroche de talentos. La música de la pastorela es interpretada en vivo por varios alumnos. Los estudiantes además sorprendieron a los presentes con toda la narración en inglés. Señor, ¿qué debería hacer? Atilio Urias, Código 21. ¡Fuego año y felicidad!